hola gente como estan? espero que estan muy bien pero muy bien estamos en un nuevo video para este canal de Shuku como deslizar una bandera chilena sin que nos reten aca en este colegio porque si no me pueden echar una vez ya y me voy a ir a la puta mierda uy perdon me sali del control ya para empezar para empezar para empezar la cosa que se aguanta la cosa que se aguanta la que exportaron ya va para ya se un poco que se espeture la que se me espeture esta es una banda no hay ni maio hay ni ni siquiera katika esta es una buena una buena es una buena la que se puede hacer si es una buena para que se evite para que se evite de adivio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!